Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Más Músculo? Bueno, aquí me tenéis otra vez más en el gimnasio MFI, ¿vale? Le tenéis de fondo para que lo veáis en Granada. La verdad es que os les recomiendo. Aquí estoy yo que voy a entrenar. Yo voy a entrenar a puerta cerrada, pero si venís cuando hay gente, la verdad es que se está muy bien. Bueno, y voy a hablar hoy de un vídeo, ¿vale? Que es de la vía del crecimiento a partir del ácido araquidónico, ¿vale? Ya sabéis que hay muchas vías, pues voy a explicar la del ácido araquidónico. Bien, la vía del crecimiento del ácido araquidónico está también muy relacionada con el calcio, ¿vale? Aunque no es la vía del crecimiento del calcio, son distintas, pero está relacionada con el calcio. Veréis, cuando vosotros hacéis contracciones musculares continuas, bueno, se manda el impulso nervioso a las células musculares, simplificándolo todo mucho, ¿vale? Se manda el impulso nervioso y entonces esto llega a los túbulos T, que es donde se guarda el calcio. Una vez que se llama despolarización de la célula, que es que llega el impulso, por ejemplo, los túbulos T sueltan calcio al interior de la célula y la célula se contrae, ¿vale? El sarcomero que está así, digamos, pues se acerca. Cuando los sarcomeros se contraen, se acercan, ¿vale? Juntan las bandas Z que es donde están unidos. Y eso, se relaja y vuelve a haber otra despolarización, se vuelven a contraer, se vuelven a relajar, etc. ¿Qué sucede durante la relajación? Que el calcio vuelva a los túbulos T, ¿vale? Entonces, este mecanismo de salida y entrada de calcio en los túbulos T, como veis, tiene que ser muy rápido, porque las contracciones son, bueno, son, o sea, en un segundo hay miles de contracciones. ¿Qué sucede cuando llevamos muchas contracciones prolongadas en el tiempo? Pues que este mecanismo de vuelta del calcio al interior de los túbulos T no se va, digamos, perjudicando, se va agotando. La palabra no es agotando, pero bueno, se va haciendo cada vez más lento. Por lo tanto, cada vez la concentración de calcio dentro de la célula comienza a aumentar. Esta concentración de calcio, cuando aumenta, llega un momento que daña la pared celular, la membrana celular, la daña, ¿vale? Hasta el punto de que si el daño es cual, se pueden llegar a hacer pequeñas roturas, microrroturas, ¿vale? Que serían las agujetas, lo que se llaman agujetas, se harían microrroturas, pequeñas roturas en la pared celular. La pared celular está compuesta por ácidos grasos, fosfolípidos y demás. Y uno de ellos, bueno, y digamos, dentro de la célula y en la membrana se encuentra el ácido aliquidónico. Ahora vamos con el ácido aliquidónico. ¿Qué sucede si esta pared celular se rompe? Pues que el líquido intracelular sale hacia afuera y el líquido extracelular entra hacia adentro. El líquido extracelular tiene una mayor concentración de calcio que el intracelular, por lo tanto, esto cada vez se va agravando más, ¿vale? Entonces, cada vez sigue habiendo más roturas. De hecho, puede llegar a haber tantas roturas que ocasionen una muerte celular, ¿vale? Que ocasionen una recuperación imposible de la célula. Por eso, de ahí viene cuando decimos que la célula hay que romperla, hay que estimularla, pero no aniquilarla, ¿vale? Porque llega un momento que puede llegar a, en vez de causar crecimiento, un deterioro, ¿vale? Muerte celular. Bueno, entonces, como veis, toda esta descompensación del calcio y contracciones continuas, al final lo que se convierte es en un aumento de la concentración interior de calcio y eso en una rotura de la membrana celular. Cuando entrenamos así o este tipo de entrenamientos son esos típicos entrenamientos en los que estamos tres o cuatro horas, que a lo mejor quedas con alguien y empiezas a hablar continuamente y haces serie tras serie tras serie, que ni siquiera te das cuenta de cuántas series tienes, que luego a las dos, tres, cuatro horas de haber acabado, a lo mejor has trabajado el pectoral, haces cualquier gesto tonto y se te monta el pectoral, ¿vale? Porque la concentración de calcio intracelular todavía está descompensada, entonces cualquier impulso mínimo ocasiona una contracción grande, ¿vale? No es por falta de electrolitos ni demás, es por esto que os acabo de contar. Bien, y ahora vamos a lo que tiene que ver esto, la parte del calcio, ¿vale? Pero también se pueden producir roturas celulares por otras cosas, por fricción, carga mecánica, bueno, hay otro tipo de incluso sobreestiramientos, sobreestiramientos a la hora de hacer un ejercicio con una elongación muy grande, etc. Entonces todo lo que ocasiona rotura celular ocasiona esto que estamos hablando, ¿vale? Que es el vertido del ácido araquidónico de la célula al exterior, ¿vale? Cuando sale el ácido araquidónico, que es un ácido graso del grupo omega 6, entra en contacto con una enzima, que el nombre no es relevante, ¿vale? Bueno, se llama ciclooxigenasa, y esa enzima entonces se encarga de transformar este ácido araquidónico en prostaglandinas, ¿vale? Prostaglandinas hay varios tipos y se encargan de muchas funciones en el cuerpo, muchas de ellas están todavía sin descubrir, pero una de ellas son las encargadas de la respuesta inflamatoria y son las encargadas de la sensación de dolor, es decir, esa sensación de dolor de agujetas del día después, dos días después, etc., que hay que ver con las prostaglandinas. ¿Qué sucede con los antiinflamatorios? Cuando tomamos antiinflamatorios, que no sean esteroideos, lo que conseguimos es que esta transformación en prostaglandinas no se produzca, entonces no se produce el proceso inflamatorio, entonces tampoco aparece el dolor, por eso siempre los antiinflamatorios son también a la vez analgésicos, porque esta transformación de ácido araquidónico en prostaglandinas la inhiben, o al menos la merman. ¿Qué se consigue con eso? Menos inflamación y menos dolor. Pero claro, esto es un proceso importante para el crecimiento muscular, porque las prostaglandinas, sobre todo un subtipo de prostaglandinas, es muy importante para el crecimiento muscular, media el crecimiento muscular. Otras cosas que hacen las prostaglandinas, pues bueno, es el mantenimiento de la mucosa gástrica, el buen funcionamiento de los riñones, etc. Por eso los antiinflamatorios pueden estropear el estómago, porque está recubierto de mucosa, pueden tener interacciones con diuréticos y con las diuresis, porque también afectan al buen funcionamiento renal, etc. Entonces, como veis, es una manera muy fácil de quitar los dolores, pero una manera muy fácil de hacer que una de las vías de crecimiento muscular no se produzca. Entonces, ese sistema para hacer crecer el músculo, que es con las roturas y que salga el ácido arqueidónico y demás, es el que toda la vida, o el único que mucha gente piensa que hay o pensaba que había, que era el de las agujetas, el de un músculo se daña y tiene dolor al día siguiente y demás. Cuanto más tarden en aparecer las agujetas, más daño muscular ha habido. Tarda más en aparecer porque el proceso inflamatorio inicial ha sido más grande. Entonces, cuando empieza a aparecer el dolor es porque ya las prostaglandinas se están produciendo, se están fabricando, digamos. Entonces, todo ese proceso que tarda es porque las roturas han sido bastante grandes, ¿vale? Esas agujetas típicas que aparecen dos días después y cosas así. Entonces, bueno, esas prostaglandinas fomentan el crecimiento muscular, entonces esto es otra vía de crecimiento muscular, ¿vale? Que tiene que ver con las roturas de las células debido al ácido arqueidónico. Lo he explicado todo de forma rápida y más o menos sencilla para todos los públicos, aunque es un poco compleja, pero como veis es sencillo. Si hay agujetas significa que ha habido daño muscular, pero no significa que porque no haya agujetas no haya daño muscular, ¿vale? Que la gente interpreta muchas veces que dolor muscular o agujetas es sinónimo de crecimiento y lo que es sinónimo es de daño muscular, ¿vale? Pero también puede haber daño muscular sin que haya agujetas o también puede haber crecimiento muscular sin agujetas, ¿vale? ¿Qué sucede también cuando entrenamos un músculo muy de continuo? Si os habéis dado cuenta, cuando entrenamos poco músculo o venimos de estar parados, hay, o sea, se produce una gran cantidad de agujetas con muy poquito trabajo que hacemos. ¿Por qué? Porque la célula está muy llena de ácido arqueidónico, tiene mucho ácido arqueidónico, entonces, con poco que se rompa, sale mucha cantidad de ácido arqueidónico. ¿Qué sucede cuando entrenamos un músculo muchas veces, de manera muy continua, varias veces a la semana, por ejemplo, frecuencia 2, frecuencia 3, que las agujetas desaparecen? Entonces, el motivo de que las agujetas desaparezcan es porque ya no hay tanto ácido arqueidónico. En la dieta no hace falta, hubo marcas que sacaron ácido arqueidónico como suplemento, lo vendían como anabólico natural, pero en realidad no es necesario. Una dieta ya que sea suficientemente abundante en carne, como suele ser la de los deportistas, ya tiene ácido arqueidónico suficiente, ¿vale? Y si no en aceites de, bueno, en aceites de, aceites vegetales. O sea que no es necesario la suplementación, porque, bueno, los omega 6 son proinflamatorios y tiene que haber una concordancia con los omega 3. Pero bueno, por lo menos, para que entendáis por qué salen las agujetas, porque hay veces que dejan de salir agujetas, si dejáis, o sea, si espaciáis más el tiempo entre sesiones, volverán a salir más agujetas, un músculo que no está entrenado le salen muy rápido las agujetas y es por todo esto que digo, ¿vale? Es un proceso de adaptación primario y, bueno, espero con esto haber respondido varias de vuestras dudas de por qué salen agujetas, de por qué no, de por qué los antiinflamatorios no es lo mejor cuando se entrena, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lleváis esa información, ¿vale? ¡Gracias!